Hola, buenas a todos. Vamos a jugar a un nuevo juego que ha salido en Steam hoy. Estamos Tinny Zorker. No te esfuerzas a la calva del tabernero que antes estaba yo ahí. No, cabrón. Estamos Tinny Zorker y yo. Y bueno, el juego que ha salido ya es una combinación entre Tower Defense de estos que hay en navegador a casco porro y RPG de acción de estos. La cosa es que acabamos de empezar con los personajes. Bueno, hemos jugado un par de partidas antes de prueba, pero tenemos personajes creados nuevos para empezar de cero. Así que lo primero ¿Qué tenemos que hacer? ¿Subirnos el nivel? ¿Cómo coño era? ¿En el inventario creo que estaba? Inventario. Antes de nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a torres o vamos a ir a daño? Yo es que mis torres no quitan mucho. Friki debería... Claro, gracias. Yo voy a la torres. No, pero yo creo que Friki debería ir a daño porque Friki es el que más quita, que es el guerrero. Yo también me hago daño, eh. Pero tus torres... Me subo a daño y la torre. La torre, la que empujaba para atrás quitaba 300. ¿Sabes lo que deberías hacer? Deberías ponerte de torres. Deberías poner siempre, donde te digamos, las torres de bloqueo, pero son las mejores. Yo pongo auras, de las mías pueden pasar olímpicamente. O sea, se llevan daño pero... Mira cómo baile, puedo que he subido nivel. Qué cabrón. Baila para subir nivel, joder. Sí, al subir de nivel baila, mira, eh. Poner uno de daño. Eh, me subió mola más. Qué cabrón. A ver, ¿tú qué haces? A ver, mi baile. Con la furcia. Y menos mal que supuestamente la historia dice que somos chiquillos y no sé qué. Cago en la hostia los chiquillos. Chiquillos, eh. Es que ya saben cómo lo hacen, salen ya. Tienen que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El target. Tienen que ir a... Tienen que traer el target al público. Se llama meseta, meseta. Bueno, vamos a empezar en la primera misión. Claro que ahora las armas que teníamos del tutorial y todo esto, no. Eh, voy a dejar, voy a dejar la intro. Claro, eh. Para que se entienda un poco la historia. Para que se entienda un poco la historia. Que tampoco necesita mucha historia, pero bueno. Que además lo dicen en español, ¿verdad? Sí, yo también. En español. Toma. Que tiene... El juego tiene errores de traducción, macho, ¿no? Esos son los padres, macho. Los típicos errores de introductor de Google, vamos. Sí, sí, sí. Esto lo han traducido con Google, eh. Se nota un montón. Espero que saquen un parche con una traducción mejor hecha, porque... Ahora mismo no se nota, pero hay algunas traducciones que están mal hechas. Y algunas traducciones que son turbísimas. Me cago en la puta. Como guardar, es ahorrar, maldita sea. Sí. Así ahorra, así vale. Yo todavía no entiendo por qué el puto personaje del friki va en calzoncillos, pero bueno... Es porque soy un soldado que mola. Ya, pero tío, así en calzoncillos todo el puñetero rato, macho. No había pantalones de armadura. Voy en calzoncillos. Soy el caballero de la muerte, pero en calzoncillos. El juego, por cierto, cuesta... ¿Cuánto costaba? ¿10 o 12 euros? O a lo mejor... 10, 70. 15 dólares, me parece que es aproximadamente en... En América. Y esto sí, me parece que... O sea, la conversión parece que lo han hecho bien y todo, ¿no? Porque normalmente nos clavan. Sí, aquí son 10, 70. 10, 70 euros. Me extraña mucho, ¿no? Vale. Eh, no, pues sí, eh. Han hecho la conversión bien. Bueno, ahora que está al 10% de descuento. Si no, creo que son 13, vamos. No sé vosotros, pero yo ya estoy haciendo... Este es el tutorial otra vez. Yo estoy cogiendo mana y esto. Es el mana, es que no es un tutorial friki, es la primera en primer nivel. Coger un cofre cada uno, yo creo que hay tres. Sí. Yo voy a por este. Yo qué sigo haciendo. Estoy poniendo trampas por aquí. A ver, espérate, vamos, espérate. Al principio, al principio, fíjate que solo salen... A ver, que ponga el mapa. Por aquí arriba salen, que por arriba no solamente salían. No, arriba al principio no. Al principio no. Solo salen en la puerta de aquí del frente. No, salen en dos puertas. Solo salen en una. A mí no me marca nada, a todos no salen en esta. A ver, sí solo salen en esa. Pues a ver, vamos a bloquear primero estas dos... Estas dos, los índios importantes que hay que hacer. Como ellos seis, aquí. Tú pon un bloqueo. Está con una mina, vale, para protegerse. Aquí arriba, ¿verdad? Bueno, espérate, mierda, no puedo. Yo voy a poner un aura de estos ralentizados. A ver, friki, pon primero lo tuyo. Sí, aquí puedo. Sí, aquí puedo. ¿Tenéis todo en mana? Sí. Sí, yo ahí cogí un cofre. Hay otro cofre aquí. Yo estoy a cero, vamos. Pues... Si queréis... Yo si eso puedo poner, puedo poner otro a ralentizar aquí después de tu mina, por si sobrevive alguien. Y otra barrera. Va a volar el minero. Ahí quedan, quedan diez para alguien. Tienes la cogida. Si tengo que repararla esta, pues seguramente la tenga que reparar. Y no, ya ves, con dos expresiones que va a hacer y se va a ir a la mierda. Ya está. Vamos, para empezar hay que darle aquí al cristalillo. Y aquí, por cierto, esto es lo de... para ver los objetos que tienes. Que tenemos los objetos de reservar el juego del Team Fortress y del Portal. Ah, también están en esta cuenta. No, es que los he vuelto a coger y deja de orbitar por encima de mi cabeza, Tini. Qué cabrón, se lo conseguí hacer yo antes. Y para darle cristales para darle a empezar. Si solo le da uno, se activa un contador. Se le dan dos, el contador se luce a la mitad o por ahí. Y ya cuando estemos todos, empieza la historia. Lo malo es que empiezan súper rápido, macho. Podrían darte cinco segundos de delay o algo. Bueno, pero como tienen que salir de sus panas, tampoco. Oye, porque están ya apetados. Los estoy pegando en la lila. Si le das aquí donde salen, no puedes matarlos. Solo los arqueros para que no pasen que se queden ahí parados. Si te jodan vivo y tú no puedes matarlos. Dejar que salgan friki. ¿Qué son ellos? Estaba en la mitad de daño a los arqueros, eso es que es verdad. Están aquí los arqueros dentro. Están en toda la puerta. Eh, eh, que se topa uno, se topa uno. Eh, vuelve aquí, vuelve aquí. Mierda. No, recargar, me ha robado la muerte, cabrón. Perfecto. Yo con el botón secundario tiro, tiro disparos. No sé de qué muy bien exactamente. Para hacer de energía. Yo recargo nada, ¿no? Para hacer de esto me voy a ponerme la torreta ya. Sí, pon eso. Voy a ponerme la barrera. ¿Y tú qué haces? Es este. Es suficiente. Dame esa mana. Sí, yo mana tengo. Ahora, vuelven a salir cofres por ahí. Sí, así podré hacer yo otra. Voy a coger este cofre. Mira, vamos a ir aquí. Ya, hemos subido. Ya hemos subido de nivel otra vez. Nada, este solo tenía mana. Frecuencia, área, daño. Mira, voy a subirme. Yo voy a poner más lentitud. Yo me he subido la vida de las fortalezas estas. Qué cabrones, me hacen recuperarla. Joder, pero has subido de nivel ya, por el amor de Dios. Sí. Sí. ¿Cómo se están putas? No sé, yo esta vez no he hecho nada. Voy a poner aquí más lentitud. Sí, yo he ido a saco, macho. Joder. Un favoritismo. Y seguro que además os darán armas a vosotros y no a mí. Como antes. Que hasta que me ha salido un arma buena. Mira, un arco para ti. No, espera. No, son unos guantes. Pues para el chache. Ah, jodéis. Ahora tengo guantes. Lo que no sé es que me dan. A ver. Bueno, uno de resistencia genérica. 1% de resistencia. Bueno, voy a reparar también esta. Aquí nada. Arriba sí que sin seguir nadie, ¿no? Vale, yo no puedo poner bombas de 3, macho. Porque subía un punto a punto, macho. Pero no sé cómo se va a nivel tan rápido, cabrones, macho. Yo estoy a medio nivel. De hecho, no llego a medio nivel. Yo estoy a medio nivel de siguiente. ¿Cómo demonios? Yo tengo un cuarto de siguiente. Yo no, yo medio. ¿Las torretas os ha faltado alguna bonificación? 200. Freaky, ¿has puesto...? Las torretas... Mi torreta no explota ninguna. He puesto dos. Sí, he puesto ahí esa... Vale, no, sí. Ahora, así. En esta... Así más o menos. Y luego ya cuando suba de nivel y me den las eléctricas... O bueno, cuando me den las eléctricas ya pondré... Pondré eléctricas, que son las que más joden, la verdad. Solo por las pequeñines de la izquierda. Normalmente las bombas. ¿Quién la he recargado antes? No. No. Mi bomba. Mira, me ando un arma. Me espero para cogerla después si ya me la equipo directamente. Adiós, bomba. Esperate un momento, ¿me la puedo equipar directamente? Sí, me la puedo equipar directamente. Pues nada. Mira, tengo una arma mejor. Sí, con la F. Ya, pero pensaba que eso era entre medias de dos rondas. No, no. Se puede equipar con F. A la hora de cogerla, te pone auto equipar directamente. Exactamente. ¿Cómo hace yo con estos guantes? Ya, pues si ya sabía que se podía auto equipar. Lo que no sabía es que se podía así en medio de una oleada. Eh, aquí hay una para ti, Tini. Bueno, o de una ola. Que no son oleadas, que son oleadas. Oye, tío, no sé. Ya que me he construido yo. Ah, vale, si he subido de nivel. Ya decía yo, digo, no puedes. Yo también. No, no es posible. Puto, Tini. ¿Por qué has subido tú? Porque he subido. Ah, no, no, no. Vale, vale. Ya que he subido a nivel 3. Claro que he subido a nivel 3. O sea, furcia. Pues yo no. ¿Qué me subo? Oye. ¿Qué me subo? ¿Fuerza del aura o área del aura? Porque con el área puedo hacer así que los tochos. Los círculos sean más tochos. Ah. Y para la verde de ralentizada es mejor el área. Y en el segundo nivel los pasillos son así todos chicos. Ah, pues no todos de aura. ¿Por dónde salen? ¿Pongo otra barrera? Sí, luego en estos primeros niveles tampoco pasa nada. Pon lo que... Eh... Arriba salen dos tochos. ¿Ya salen arriba? Sí, dos tochos. Es que te digo que mira dónde voy a poner yo mi torreta. Voy a poner yo una bomba de bienvenida. Freaky, freaky. Ahí, pero no tío. Mejor es que hubieras puesto... Ahí se bloquea la entrada. Bueno, sí. Entonces yo aquí arriba no pongo nada de ralentizar. Por si acaso vienen por algún lado. No pongo nada de ralentizar ahí. Y voy a poner el otro aquí también. Sí, sí. Si pones eso ahí... ¿Pero aquí o en la escalera? Yo voy a reparar las cosas. No, aquí porque... Viene lo que viene por allí y las escaleras están... Están paradas por ahí o algo. También. Lo que he hecho es... En las dos veces que he subido el nivel... He subido... Eh... La... Vida. De las torretas. Con lo cual esto aguanto un huevo. Yo he subido el daño. Reparar todo lo que pueda decir. Sí. El daño no. Porque eso es que no hace daño. Eso es lo que hace realmente es... Ah... Resistencia. Eh... Más mana. 57... Aquí hay más mana, freaky si necesitas. Buah... Llevo 22. Yo... Tengo pelo pero lo he puesto a toda la pupa. Mira, una espada para el freaky, freaky. Mira, una espada para el freaky, freaky. Pues directamente equipar. Sí, sí. Ahora mismo con la generica todo es mejor. Ya, por eso. Sí, la generica es que ni siquiera hay en el inventario. Coge yo un poco para poner... Ah, no, no me llegue a ponerlo. Lo hago con este mana. Este mana me lo voy a guardar. Directamente. No me presenta luego o nada. Así es que ahora mismo como no podemos mejorar ni nada. Me cuesta 100. Mejoran las cosas. No, pero lo que hago... Es que antes yo también he guardado... Mucho mana. Porque... Cuando atacas y te sobra dices... Mierda. Pues qué cojones. Ataco un poco y ya tengo enseguida... Mana. Pues sí. Y eso me lo guardo para luego subir. Sí, yo ataco todo el rato pero da igual. Bueno, yo ya estoy listo. Aquí hay más mana perdido. Bueno, me he puesto un arco... Me he puesto un arco que tiene... Ni no paras y encima tarda más en recargar. Bueno. Dios. Pero una cosa que esté bien. Esto no recarga ni para dios. Todavía estoy recargando y vas por la mitad. Yo me voy a poner... Tini, esta bomba que has puesto aquí está mal puesta eh. Aquí en las ejeras no va a subir nadie, literalmente. Sí, antes han ido por ahí eh. Antes han ido por eso lo sé. Más tontos son ellos. Ahora acabo de terminar de recargar. Bueno. Oh, eh. A ver si me puedo cambiar a otro arco porque... A ver que lo parió. Es el arco más de esta historia. Me ha cajado cerros. Bien, no tengo ningún arco. Me tengo que joder y llevar esto. Bueno. Activares ya. Tini, macho. Siempre eres el último eh. Es un disuelo a mi super arco eh. Qué cabrón. Tiene un super arco. Yo tengo una maza rosa y no me lo vas a presumir. Fierda, ahora no puedo cogerlo. Se ha quedado ahí en la pauta. Eh. Es verdad. Está aquí. Ah, yo sí que lo puedo coger. Abro no lo coge. No. No lo he cogido. Ya lo he cogido. Ya está. Ah, este ya. Joder, hablo avisado. Ya se caó un pata. Pues si. Ya vienen dos gordos. Estos gordos van a caer cataplum. A ver, venid. Seguidme. No, mentira. No quiero caer cataplum. Todos para mí. Te los mata de una. Ese está muerto. Voy para abajo. No, no voy a matar nada. Me estima que no subo. Au. Están campeando. A la vez que yo les campeo. Campeo perception. Es que no. Perception? Qué cabrón. También quiero hacer eso. Es como van por abajo de las escaleras. Eh, eh. ¿Dónde vas? Yo le estaba pegando desde fuera. Aquí hay uno que me está jodiendo mi esta. Eh, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me cago en su puta madre. Que no quería saltar. Me ha quedado por encima suyo. Que no tenía vida y he ido a lo loco. Eso ha pasado. Ah. Ah, joder. Aquí hay un alquero más. Que está intentando joder cosas. Y luego cuando me he querido dar cuenta. Y quiero usar lo de curarme la vida. Eh, eh, eh. El gordo me está jodiendo. Pues me he quedado. Mira como me he quedado. Me he quedado así encima suyo. Y ya. Ah, que bien agotados. Ah, cabrón. Bueno, ya está. Ahora voy a recuperar mi mana. Que lo he perdido. Sí, yo voy a recuperar mi torreta. Que se me ha follado bastante hija puta. Vale, a ver, subir de nivel. Tengo cuatro. Joder, Tini deja de lucrarte. Puta. Sí, eres un poco furcia. Freaky, tú deberías tanquearte un poquillo. Sí, yo me he tanqueado ahora. Súbete vida. He puesto una de vida. Y una. No, una de vida no. Me he subido ataque. Y ahora me subiré la fuerza de las aguras. A ver. Pero para nada. Ah, mira, por fin me han dado un freaky. Espera, una espada. Como no me sorprende. Vale, ya me han dado. Ya me han dado la guana. O sea, ya tengo una de 24. Tu puta madre. O sea, anda a la mierda. Venga ya, macho. Esos son todos los putos juegos igual, macho. No puede ser que tenga una de 24, ¿verdad? A lo mejor para el freaky. Espérate un momento. A lo mejor no. Y lo he soñado o algo. ¿Cómo voy a tener una de 24 ya? De 24 no es tanto, pero yo no. ¿24? Sí que tengo una de 24. La electricia. La electricia juega en un juego. Eso sí, no tengo otra cosa. O sea, no tengo ni guantes ni pollas. Tengo ya bomba. Uh, trampas de eficacia o paso de volarlo. Aquí tenéis armadura y guantes si necesitáis. Una escopeta. Yo, sí, yo no tengo. Una escopeta con la misma velocidad de recarga que hay antes. Qué bien se va a ver. ¿Dónde? Que no tengo. Vale, unas bodicas. Guantes tengo, pero armadura no. ¿Tú tienes armadura, friki? No. Bueno, quédate con el armadura. Por a mí no me van a tocar tanto. No la veo. Vamos a ver por si acaso llegan hasta aquí. Ah, sí, armadura y guantes. Uy, nada. Esa parece con el tiempo, eh. Eh, mire, porque esto sí que me lo puedo equipar automáticamente y lo otro no. Los guantes por algún motivo no me los he podido equipar. Es que te voy a liberar o algo. Ah, puede ver. No me digáis nada, que hay una maza aquí, ¿sabes? Aunque es mala, pero bueno. ¿Dónde? Se la vi aquí, en esta esquina. Pues no la he visto, eh. Item box. Ah, los guantes que no me puedo equipar. Ah, ¿cuánto me cuesta? ¿Me dejáis 20 de maná a alguien? Sí, yo que lo vengo. Sí, yo. Eh, voy a soltar maná. Voy a ir en el inventario y soltar maná. 20 para poner una electricidad aquí al lado de la esta del friki y así no nos tenemos que provocar la patada de arriba. Si la mantiene expulsada, con el tiempo es a logo. Vale, vamos a ver. Otro tiene como estar ya en nivel 4. Como te odio. ¿Qué es? Ah, toda la maná a la mierda. Yo me he metido toda la maná al banco. Pues somos enemigos 95, ya empiezan a salir ahí frescos. Sí, me voy a guardar el maná. Cuando queráis darme. No, me voy a guardar el maná. No, me voy a guardar el maná. No, el maná me lo guardas que luego se supera y no. Oye, aquí hay unos guantes si se os falta alguien, eh. Ah, me he cogido ya, eh. Yo también. Pues a la tienda que se van. Pero me las llevo yo, no tú friki. Uy, me caben. Lástima. Que voy a rapiñar, rapiñar al máximo. Yo venderé al final. Solo tengo 400 ya. Vamos. Eh, friki fantasma. Sí, es verdad. Por 40 segundos. Paso. Voy a poner una bomba aquí, espera un momento. Casconcillillos. Ah, no, no tengo más nada. Pues nada, dale. Bueno, ya, si podemos poner más, pues se pone ahí. No se me olvide siempre utilizar ataque distancia. Hoy vienen bastante estantes. Pues poned bombas vosotros, porque yo las torretas, ¿dónde las voy a poner más ahora? Si hay 4. Pues aquí. Dejar que entre en la electricidad, que en la electricidad se liga barba. Sí, 30, pues a 8 de electricidad. Luego subiré el daño y el ritmo. A ver si puedo hacer que mis auguras formen más. Yo he quitado un 40. 40 y pico de daño. Mierda, hay resistentes a la electricidad, pero son de los paquetillos. Joder. Mírame una espada. Voy por los tochos. Madre mía, ¿por qué no se muere? ¡Hala! Qué explosión. Así que se ha muerto así al final. Coño, estúpido arquero. No estoy en mi vida. No lo has visto. ¡Ah! Me da igual. Estoy saludable. Sin duda. Osururo. Friki, creo que se han cargado tu torreta. Sí, se han cargado tu torreta. ¿Y la torreta? Tú esto. ¡Ah, mierda! Tranquilo. ¡Hijo de puta! Sí, dale un buen activazo, se me olvidaba. ¡Hostia, verdad! Se la acaban de cargar. Qué cabrones, ahora la recupero. Aquí voy a poner una electricidad. Ya está, nada. Ah, bueno, ya da igual. Pero no por si acaso. Ah, espérate Friki, que voy a quitar una de mis auguras de ralentización de mierda. ¿Qué estoy poniendo esto ahora? Y claro, joder, he subido de nivel otra vez. Y voy a poner mi sexta que ya la tengo. ¡Eh! Me queda una puta mierda para subir. Eh, no, he subido de nivel. Mi 600 de 1200, o sea... ¿Dónde está mi nivel? Esto lo vendo. Voy a poner de electricidad al lado de las estas, en lugar de... Dejadme que ponga yo ahora siete. Que son mil veces mejor. La voy a poner aquí, creo. Espérate, es que no puedo ponerla aquí porque hay algo. Me lo pido. Mierda, no tengo todavía. Pues no sé, estaba por ahí, estaba ahí zumbando el casco al solo. Tienes una masa aquí, Pablo. Voy. Porque no he puesto siete. Estoy poniendo aquí electricidad antes de la carrera, es que es la polla poner. Eh, mierda, no puedo ponerte tu electricidad, que haga, bro. A ver qué tal es. No, peor, pero bueno. Eh, como una espada. Pero si se ve en rojo es que es peor y si es amarillo... Más o menos igual. Tienes una espada que sí que me sirve. Eso no lo sabía. Eh, voy a reparar estas cosas. Con vuestras minas y eso no puedo poner yo mis estas. Pero bueno, da igual. Pero aquí en el pasillo van cobrando. Espérate, hay que reparar. Vale, vale, vale. Es que no puedo poner ya nada más. Pero bueno, da igual. Poned lo que queráis vosotros. O sea, yo estoy preparando la saura de Pablo. Vale, te voy. Mi nivel cuatro. Eh, aquí hay una pistola para Tini. No, 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 no. Ahí, dónde dejó la marca. A ver, está todo verde. Vaya, ya, ya, ya. Ah, ¿esto me lo has mejorado tú? Pues voy a mejorar este... Sí, lo he reparado. O sea, sí, reparar. Eh, pero espérate, atención, que tengo cien. ¿Cien? ¿Qué cabra? Pues voy a mejorar esta electricidad, que es la que más triunfa. Y lo sabéis. Que aquí vienen muchos y cobran mucho. Ah, estoy a cero de mana. Pero bueno, estoy contento. Eh, van a salir seis grandes ya de aquí arriba, eh. Sí, lo sé. Bueno, pero... No puedo poner minas, güey. De igual, las minas se cargan a uno por lo menos siempre. Y luego aquí en la electricidad con la pared del friki podemos aguantarles. Así que vamos a empezar defendiendo abajo. Ahí como se les explotan... Les explotan las dos minas, macho. Eh, me he puesto infinitas minas, cabrón. Pero puedes vender, Tinny, si quieres puedes vender, puedes vender una de tus minas. Y recolocarla. Esta de aquí no va a triunfar. Pero me dan solo la mitad, no me compensa. Ya, pero... Cuando se las cambien, mientras se están llegando... Cuando se las cambien, mientras se están llegando... De todas formas, ya más cosas, más cosas no podemos... Vamos a tener que empezar a mejorar cosas o quitar unas para poner otras. Eh, cabrón. Porque ya hemos llegado casi al límite. Tenemos 58 o 60 de las minas. Bueno, Tinny, dale o... Esperamos 25 segundos. Lo que tú prefieras. Voy, voy, voy. Ah, voy. Y preparando allá debajo. Eh, ya estáis preparado. Aquí en torneo. Voy al primero a cubrir los cordos de la izquierda. Vale, yo intentaré... Venga, salir. Yo me voy aquí a mi lado. Mira, mi electricidad es que les parte, macho. Voy a venir. Eh, la verdad es que a ti. Acercaros. Esta electricidad les quita un huevo, macho. Al principio es exagerado. Al putos arqueros, macho. No podían joder más. Las de arriba ya están todos muertos. Eso... Los de este lado no. Me acabo de dar cuenta que aquí tenemos unos cuantos. Este está casi muerto. Eh, ya veo. Estos están casi muertos. Ay, qué grande, ¿sí? El de cabrón. Muerte, 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 muerte... Murió. Oh, mierda, que me van a follar. Freaky, sal de ahí. Estoy encima de todo bailando. Lo siento. Me estoy cuidando. Tranquilamente. ¡Uy! Casi me he dado la flecha. Una lástima. Que no lo haya hecho. No, cabrones. No puedo equiparme ese arma. Debe pedir nivel. Jajaja. Yo estaba en medio de todos los tíos intentando equiparme un arma en el suelo, claro. Y esa es la que pide más nivel que el que tenga. Porque yo estaba machacando ahí. A ver, no puedo equipar nada. Pero... No puedo equipar nada. ¿Qué? Eh, eh, mi barra. La felicidad con la barra ha hecho bastante. Sí. Ya está, joder, no está mal. Sí. Has triunfado. A ver, ves. Ah, no. Ahora sí que puedo. Mejor es que he subido. Buena espada. Una espada. Además, yo creo que habré subido como dos niveles. Yo también he subido. No, he subido del 4 al 7. Sí, yo también. No me toqué. Yo he subido al 6. Pues tengo 5 puntos para gastar. Esto aquí. La vida útil no me falta subirse ahora mismo. 5. Ya tengo de todo un huevo de puntos, chaval. Tengo 4, pues... Acabo de lucrar. 1, 2, 3, 4. ¿En serio? Qué puta mierda hago ya nivel 7. Yo al 6, macho, cabrones. Y tiene cuando se suba los puntos. Ah, no, eh. Estoy en el 7, pero justo. O sea, más justo imposible. No, yo estoy al 6 y bastante. Me sobran 46 puntos. Si no... Hay un casco para quien no tenía. Hay dos cascos aquí para quien no tenía. Yo he cogido a uno ahora mismo. Quiero un casco. Pues entonces yo quiero uno para venderlo. Eh, esto. ¿Cuántos son mejores? A ver, aquí hay espadas para el friki, 3, ¿sabes? Mira. Mira, Tini. Esto resume bien. Cómo van los juegos con el friki. Por cada arma que me dan a mí, 3 para el friki. ¡Es medioso! Así de claro. Pero mira, es mejor. Hostia, es buena. Yo tengo una de 20-40 de daño, así que... Todavía. Es que la más clasofada de friki de daño, esta cosa es para Astor. 20 de daño. Así que... Fiki tiene mucha folla. ¿Dónde están esas espadicas? Oh, soy... Soy un Nekar. Como no está Nekar, me ha pasado toda su folla. Esto como bueno. Ha sido yujo. Tengo la folla de Nekar, soy un héroe. Voy a cerrar los objetos con llaves, los buenos. Yo creo que son una puta mierda. Si que se vende, ¿verdad? Que bueno tienes tú. Lo del portal que no lo vende y lo de Team Fortress primero. Y un arma que me pide nivel 8. Pero yo los tengo en la otra cuenta, los de Team Fortress y demás. Ya, pero es que luego si te metes aquí en tu... Creándola tú, te salen en la taberna tus objetos. O sea, que te vuelven a salir. Yo en mi partida local me han salido y los he cogido y aquí en España... Sí, en serio. Tengo que vender todas las armas porque... O sea, la que me ha salido es de 24 años y estas son una puta miedo de edo de 8. Ya, sí. Es que me ha matado a 40. No te quejes, Friki, no te quejes. Si, me ha sorprendido. Claro que no. Si no me quejo. Físicamente. Vale, pues... ¿Dentro de un mil y poco más? 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 Pero cuidado. Bueno, claro. No lo tengo todavía. No, no los tengo. No los has cogido. De hecho, no lo voy a coger. Hasta que no... Bueno, si piden nivel 30 o cosas así. A ver. Hyrus. Mira. Jugador más valioso yo. El que sube menos de nivel. Perfecto. Yo. ¿Por qué? Yo tengo más puntos, cabrón. No tiene ni más puntos. A lo mejor... No tiene más puntos. Sabes que ha sido la... Has hecho el que más has matado. Lo de la electricidad que mejoraba ha sido lo que mata la victoria, seguro. Sí, tú has matado un huevo. 167. Pero ha sido la electricidad. Tengo más puntos que vosotros y he matado mucho menos. Es verdad. Espérate, a ver. Tú tienes 7500, yo 7000 y Pablo 6200. Pero sin embargo, has matado más. Oye, freaky, has matado 110. Te has cargado todos los pequeñajos. Ah, no. Espérate. Héroe matado... Defensa. O sea, es que... ¿Ves mi torreta? 130 veces se ha cargado la torreta, ella solita. Claro, la mía ni una. Bueno, entre ellas. ¿Qué querías? Básicamente sabes que ha sido... Ha sido el... Ha sido la eléctrica que ha mejorado que se ha... Oye, ¿sabes? Tres fluches, doce, hijo de puta. Yo tres. Pero porque he ido poniendo un montón de cosas y mejorándolas. Bueno, y recuperándolas y te lo apoyes. Sí, cabrón. Si me has dejado espacio a mí para ponerlos. Da igual. Si las cosas que habrá de los cofres van a ser armas para ti. Así que no te quejes. Sí, pero no me has dejado poner estas. Podría haber subida a nivel 8. Andala, pabra. Es cierto. Ya había dado al siguiente nivel. Eh, vamos... Yo también, yo también. Eh... ¿Vamos primero a la taberna o vamos en el siguiente nivel directamente? Eh, no. Ya tengo pasta. Creo que tengo pasta para comprarme la mascota que me he reservado. ¿Cuánto te costaba? A mí mi 400. Eso es una puta mierda. Y creo que tengo... Yo tengo 802. Me ha faltado poquico. ¿Por qué no puedo pasar los 160 que tengo ahora? Friki se... Quiero dejármela. Ah, lástima. No puedo pasarme el maná. Bueno. Mi 407 tengo. ¿Y cuánto te costaba? Eh, algo por el estilo. Vamos si queréis a eso mejor. Sí, vamos a la taberna. La he reservado por poquico, eh. Vamos. Vamos a la taberna y lo vengo. Es una mierda, eh. Y por eso la he reservado. La he reservado. Dicho, joder. A lo mejor me llevo ya una bajota por el porro. Sí, sí, sí. Yo también. Yo mi dragón también lo reservo. Yo voy a ver. Porque no he reservado nada. Nada. Porque era todo hiper caro. Mira, uno de 6.000. 3.500. 3.500. Nada, nada, nada. Este lo voy a reservar. Bueno, pues nada. Un dragoncial. Un dragoncillo así de... Que me da... Sí. Me baja 2 de fuerza el hijo de puta el dragón. Pero cuesta 6.000 y pico. Pero es que me sube... Tiene 29 de ataque él porque sí. Me da un huevo de vida y de cosas. Bueno, tranquilo. Se ha cerrado dos oros. ¿Cómo? Bien. Se ha cerrado dos oros. Sí, ya no veo a ningún tini. Tú estás solo. Joder, mucho. Sí. Tiene que ser algo.